Muy buenos días y bienvenidos a esta comparecencia pública, una vez que ya se ha celebrado la Junta de Gobierno extraordinaria que ha tenido lugar en la mañana de hoy. En esta Junta de Gobierno hemos aprobado el cumplimiento del convenio suscrito el 27 de julio de 1989 entre Cartagena Parque y el Ayuntamiento de Cartagena. Y he de destacar que la empresa del señor Olivo ha cumplido con todas y cada una de las condiciones contempladas en el convenio suscrito. Esto supone que cerramos hoy un proceso que se inició hace más de 30 años y que nos va a permitir la apertura de una gran avenida que cuenta y que va a posibilitar que contemos con una nueva vía de conexión entre el centro urbano y la zona oeste de todo nuestro municipio. Sin lugar a dudas, esto va a favorecer tanto la movilidad del municipio como la expansión de todo el término municipal, que ha estado frenada, bloqueada durante más de 30 años. Eran cuatro las condiciones que debía cumplir el señor Olivo, su mercantil, Cartagena Parque, y que, insisto y reitero, ha llevado a cabo en su totalidad. Ha cumplido con todas y cada una de las condiciones reflejadas en el convenio suscrito entre su mercantil y el Ayuntamiento de Cartagena. En primer lugar, se contemplaba la ejecución a su costa de las obras de construcción de una nueva avenida de cuatro calzadas, dos en cada sentido, con sus correspondientes rotondas que conectan la calle Soldado Rosique desde el puente del Cartago Nova con la avenida Sebastián Feringán a la altura del Palacio de los Deportes de Cartagena. En segundo lugar, otra de sus obligaciones era la construcción de un aparcamiento de uso público de unos 25.000 metros cuadrados con una capacidad para aproximadamente 1.000 vehículos que se encuentra en los terrenos del Parque de la Rambla, cuya conservación, y así venía contemplado en el convenio, debía ser a costa de la empresa por 10 años. Pero, finalmente, he de reiterar que la ha mantenido durante 20 años más hasta el día de la fecha. Dicho de otro modo, ha sido mantenido por el señor Olivo algo más de 30 años. Quiero aclarar a qué parking nos estamos refiriendo. Hablamos del que hay junto al centro comercial de esta zona y que desde hoy es un aparcamiento público de acceso libre y gratuito para cualquier ciudadano. En tercer lugar, Cartagena Parque tenía la obligación de presentar un proyecto de urbanización para la totalidad del Parque de la Rambla que ya ha presentado y que están analizando los técnicos municipales. Por tanto, otra cuestión, otro requisito suscrito en el convenio por el que damos por cumplido también. En último lugar, Cartagena Parque debía subvencionar con las antiguas pesetas, 150 millones de las antiguas pesetas, el importe de una parte del parque. Esta obligación también ha sido cumplida mediante el depósito de un aval de lo equivalente ya en la época que estamos a euros de 901.518,16 céntimos de euros, depositado el 4 de diciembre de 2020. Por todo lo expuesto, con todo ello, queda más que acreditada la voluntad, la predisposición y el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que la mercantil del señor Olivo tenía contraídas con este ayuntamiento a través de ese convenio aprobado por Pleno en el año 1989. He de explicar, porque la ciudadanía debe conocerlo, que este convenio se firmó bajo el mandato del alcalde don Antonio Vallejo, que por distintos avatares que creo que no merecen la pena recordar en estos momentos, no se ha ejecutado, no se ejecutó, e hizo que lleváramos 30 años sin que pudiera ejecutarse este proyecto tan importante, de tal calado, para definir el futuro y la expansión del desarrollo de todo nuestro municipio. Lo importante y lo que hoy debemos celebrar, en el día de hoy, es que ya no hablamos de que se ha desbloqueado el proyecto del Plan Rambla. Hoy, por fin, es una realidad. Se ha resuelto. Como dije al principio, nos va a permitir mejorar la movilidad en todo nuestro término municipal. Va a favorecer el diseño de la expansión en un área que estaba paralizada durante demasiados años, insisto, más de 30 años. Y nos va a permitir, como decía, diseñar y proyectar la expansión de nuestro municipio hacia toda esa área. Cuando el pasado 11 de febrero de 2019, muchos de los que estamos aquí los recordamos, anunciamos aquí, comparecí yo misma también en calidad de alcaldesa, acompañada por el señor Olivo, y nos presentamos ante todos ustedes para anunciarles que habíamos desbloqueado el Plan Rambla. Fueron muchos los que, muchos, demasiados, quizás, los que se dedicaron a cuestionar este proyecto. Fueron muchos los que se dedicaron a poner piedras en el camino, anunciando que sería un fracaso, anunciando que no se resolvería, que era un problema demasiado complejo y enquistado durante mucho tiempo, y que este asunto lo calificaban como imposible y que se vería frustrado. Pues bien, hoy comparezco ante todos ustedes para decirles que quienes pensaron así se equivocaron. Y yo les pediría que nos alegráramos todos, porque hoy es un día importante para el municipio de Cartagena. Por eso, puedo entender que después de 31 años, muchos que no creyeron en la buena predisposición de la empresa que dirige el señor Olivo, de los grandes técnicos municipales que tiene el Ayuntamiento de Cartagena, no nos vieran capaces de poder desbloquear, ejecutar y trabajar de una forma incansable, como venimos haciendo de este tiempo a esta parte. Me refiero, desde el 11 de febrero de 2019, que comparecimos ante ustedes para comunicarles que se desbloqueaba el Plan Rambla, hasta el día de hoy, que se ha aprobado en Junta de Gobierno local, por parte de toda la Junta, la propuesta de aprobar y dar por cumplido en su totalidad todas y cada una de las responsabilidades que venían recogidas en ese convenio y que eran responsables y estaban obligadas la mercantil del señor Olivo. Así que hoy podemos decirle que Cartagena cuenta con un gran proyecto estratégico modelo de ciudad que ha costado mucho esfuerzo, no les voy a engañar, mucho trabajo, tensón, diálogo. Y hoy me gustaría darle las gracias a mis compañeros de viaje, compañeros de fatigas incansables, toda la Concejalía de Urbanismo y aquellos servicios municipales que también en algún momento han tenido que ayudarnos y prestarnos su colaboración, pero me gustaría personificarlo especialmente en la figura del jefe de urbanismo, el señor Martínez Moncada y el señor Vicente Pérez Zulueta. A ellos les doy las gracias y el reconocimiento público por su trabajo, por su dedicación y porque han sido mañana, tarde, noche, fines de semana y hemos trabajado, han trabajado junto a mí de una forma que es de elogiar. Y por supuesto también al equipo del señor Olivo, ambos equipos, han sabido trabajar de una forma conjunta, supervisando los técnicos municipales, velando siempre por los intereses de este ayuntamiento, pero también es cierto y hay que decirlo que la predisposición, agilidad a cumplir, la voluntad, la profesionalidad y el cumplimiento exhaustivo siempre con documentos que así lo acreditan por parte de la mercantil del señor Olivo también ha sido total. Así que me gustaría finalizar esta comparecencia pública agradeciendo el inmenso trabajo de todas y cada una de las personas que desde el primer momento hasta el último momento, durante estos largos meses, estos años, han llevado a cabo esta difícil, ardua, pero apasionante tarea. Así que hoy sí que podemos decir que uno de los convenios, de los acuerdos más históricos, importantes y complicados de varias legislaturas, donde pasaron varios alcaldes, insisto, desde el señor Vallejo hasta el día de la fecha, hoy puedo sentirme orgullosa que, como alcaldesa del excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena, he tenido el placer de contar con el mejor equipo para poder desbloquear el proyecto del Plan Ramla. Y ahora sí, quedo a vuestra entera disposición para cualquier pregunta que consideren oportuna hacer al respecto. Me gustaría recalcar que la empresa ya ha cumplido con todo lo que tenía que hacer. Es decir, ha cometido todas las obras y actuaciones a las que estaba obligada según convenio. Ahora bien, me gustaría comunicarle a la ciudadanía que el Ayuntamiento, ante una obra de ese calado e importancia, ha decidido también abordar, y estamos terminando, unas obras de mejora, sobre todo y especialmente en el puente de la calle Soldado Rosique. Así que, una vez que el Ayuntamiento termine también esas obras de mejora y de acondicionamiento, para que la ciudadanía pueda contemplar en su totalidad la majestuosidad y la gran obra proyectada en esa gran avenida, pues se llevará a cabo todo el proceso administrativo, que es el de la recepción y, por supuesto, la inauguración y la apertura del vial para que los ciudadanos de Cartagena puedan percibir la movilidad, la descongestión del tráfico y todo lo que conlleva en cuanto a la movilidad de esa obra proyectada. Le puedo decir que queremos, no me gustaría comprometerme a una fecha en concreto, pero estamos trabajando para que antes de final de año pudiéramos abrirla a los ciudadanos. Que pueden quedar cuestiones, meros detalles, vamos a hacer que los vecinos puedan disfrutarlo, si no está en la totalidad 100%, porque quedan muchas cuestiones de mejora que el Ayuntamiento, ya ha decidido ir abordándolas poco a poco, pero sí queremos que los ciudadanos puedan aprovecharse de la movilidad y lo que supone descongestionar el tráfico, que va a ser todo mucho más fácil y más cómodo, sobre todo en estas fiestas navideñas, para la ciudadanía de Cartagena. Como muy bien ha dicho, las aceras forman parte del proyecto de reparcelación de cada polígono que tiene que proyectar, diseñar y decidir la Junta de Compensación, donde, si mal no recuerdo, el señor Olivo tiene la mayoría, pero también es cierto que el señor Torralba es el representante designado por parte del Ayuntamiento en esa Junta de Compensación. No tiene por qué hacer esas aceras, pero sí que me gustaría resaltar que, a petición del Ayuntamiento, porque así nos lo pidieron los vecinos, el señor Olivo tuvo a bien hacer esas obras, adelantar esas obras y acometer esas aceras. Viendo la agilidad, la predisposición, la voluntad y la rapidez con las que se están acometiendo las obras, todo parece indicar, con la información que tenemos, y puesto que al señor Torralba, para diciembre, se le ha convocado también a la Junta de Compensación, que el señor Olivo va a ser ágil a la hora de presentar su proyecto de reparcelación de cada polígono presentado y donde decidirá la Junta de Compensación. Por la información que tenemos y ante la experiencia en este proyecto, todo hace pensar que, me gustaría, aprovechando su pregunta, dar a conocer que los planes del Gobierno es, una vez que nos ha tocado gestionar este gran proyecto, del mismo modo que estamos trabajando con la mancomunidad de los canales del Taibilla para recepcionar cuanto antes Sebastián Feringán, y estamos trabajando, ustedes lo habrán percibido, por cierto, desde la limpieza, que los ciudadanos nos han llamado para decir que se ha limpiado por fin la rotonda, ese detalle es una muestra de la colaboración y coordinación también, ayuntamiento, promotor, mancomunidad, del mismo modo que queremos avanzar, respondiéndole a su pregunta, el Gobierno municipal tiene encima de la mano cómo ir avanzando poco a poco con el resto de organismos y administraciones públicas. En este caso que nos ocupa y por el que usted me pregunta, sería el Gobierno regional, y en el que le he destacado como muestra de la seña de identidad con la que está trabajando el Gobierno municipal, era la mancomunidad de los canales del Taibilla, donde los técnicos de la mancomunidad y del ayuntamiento trabajan semanalmente para avanzar en la recepción de Sebastián Feringán, hasta el acondicionamiento, la limpieza de sus rotondas, tal y como le vamos indicando, porque al final la imagen del municipio y de esa zona tiene que ser también una de nuestras mejores cartas de presentación, porque hasta el día de hoy no lo era, así que el ayuntamiento va a trabajar de forma incansable para que así sea. Del mismo modo que aprovecho para decir y para aclarar una incertidumbre que se la hemos aclarado a los vecinos, pero a mí me gustaría aprovechar su pregunta o reflexión para aclarar que el carril bici, la problemática, claro que va a tener carril bici, ¿cómo se va a diseñar un proyecto sin carril bici? ¿Lo va a tener el parque? ¿Lo va a tener cuando todo se diseñe? Pero ahora mismo estamos en el vial, en la gran avenida del Cantón, con un vial principal, con cuatro calzadas, donde también se ha aprovechado la oportunidad para hacer dos rotondas, un acceso al Cartago Nova, y se han ido haciendo mejoras para que la ciudadanía perciba este gran proyecto como un proyecto también que piensa en la movilidad del ciudadano, en el peatón y, por supuesto, donde el carril bici tenga su propio sentido. Me alegra muchísimo que me haga esa pregunta. En primer lugar, los vecinos saben que estamos en permanente contacto con ellos. Yo misma tuve una reunión, el señor Pérez Zulueta, yo no sé si hay tarde que no los vea, la señora Casa Jus como responsable de ese distrito también está al habla, el señor Torralba, el gobierno está pendiente de la petición de los vecinos. Es cierto que sabemos su temor, sabemos su incertidumbre, pero ellos saben también que va a suceder al contrario de la incertidumbre que tiene. La construcción de este nuevo vial se ha hecho siguiendo, en primer lugar, la normativa vigente del año 2020 en materia de saneamiento y de recogida de aguas pluviales, con lo que se han construido con cargo al constructor unas infraestructuras hidráulicas infinitamente mejores que las que estaban programadas y proyectadas. Es decir, tenemos ahora mejores instalaciones hidráulicas que las hubiéramos tenido hace 30 años. Eso en primer lugar. En segundo lugar, todas las sugerencias de los vecinos nos han servido porque nos hemos sentado con ellos, les hemos escuchado para mejorar los problemas de inundabilidad de la zona. De tal forma que se han acometido y se están terminando aprovechando esta nueva infraestructura. Pero le diré más. El Ayuntamiento, como quiere dejar resuelto definitivamente el problema de las avenidas procedentes, sobre todo de la Atalaya, que es lo que le preocupa a los vecinos, que nada tiene que ver con el plan Rambla, vamos a dejarlo muy claro, se está realizando un proyecto que los vecinos también conocen, que va a contar con dotación presupuestaria propia en los presupuestos de 2021, y también los vecinos saben que se va a empezar a ejecutar para el primer segundo trimestre del ejercicio 2021. Con ello vamos a acabar con un problema histórico del barrio. Del mismo modo, que aprovecho para recordarles que la idea de parque que baraja el Ayuntamiento de Cartagena, el señor Olivo está obligado, según convenio, a una parte solo. Pero el Ayuntamiento quiere optar a los fondos de reactivación económica europea para poder llevar a cabo y ejecutar todo el parque. Hablamos de 360.000 metros cuadrados aproximadamente. La filosofía y el diseño del parque es aprovechar para hacer una zona de esparcimiento de ocio, pero de tal forma y manera que aprovechemos también la recogida de agua y hagamos de un problema histórico con todas las obras y las actuaciones hidráulicas que le he comentado que se han acometido, con el parque sería el broche final para acabar con esa incertidumbre y ese problema que tienen los vecinos y sería un parque que aprovecharía de forma natural la zona inundable. Pues ahora mismo estamos en el borrador dos millones de euros o un poco menos, no lo sé, está valorando el presupuesto he de decirle una cuestión, nosotros tenemos un borrador, se lo presentamos a los vecinos y los vecinos nos hicieron aportaciones y en esas aportaciones el jefe de infraestructuras, el señor Pérez Zulueta, se comprometió a modificarlo y a cuantificarlo para tener en cuenta unas actuaciones que los vecinos nos pedían para mejorar el proyecto. Por tanto, ahora mismo, cuando está en fase de elaboración y equilibrando el borrador de presupuesto, no sabría decirle una cantidad exacta para quedarme corta o quedarme en una cuantía excesiva, pero os lo diré ahora en cuanto lo consulte. Pero es una obra, insisto, sería el colofón de todo lo que se ha ido haciendo y luego, por supuesto, con el parque va a servir para que esas aguas, aprovechar el cauce natural de las aguas en un gran parque. ¡Gracias!